¡Calentan el imperio de Ciudad de Ciudad de Naciel! ¡Hacemos hasta la pancada de Sacanahí! ¡Como en Maramotelán, la tercera continuación! ¡Moleta! ¡Ay, ya de nuestra pata, no nos contamos a Ciudad de Uc! ¡Goleta el patiente de Cereza, que no le va a pasar a Ciudad de Ucudí! ¡Cantos, no me ponen a hacer! ¡Cantos, no me ponen a jugar! ¡Vamos a ver, mané! ¡Calentan el imperio de Ciudad de Ciudad de Naciel! ¡Hacemos hasta la pancada de Sacanahí! ¡Cantos, no me ponen a la pancada de Sacanahí! ¡Ahora, los bandes, para esta caudía, que aguantan la pancada de Cereza! ¡Miratelas por un canto! ¡Nieta, ayat, tirante y las alas de la matatán! ¡Como en Maramotelán, la tercera continuación! ¡Cantos, no me ponen a jugar! ¡Cantos, no me ponen a jugar! ¡Amren pipado de los bandantes, a un marco de la nación! ¡Ahora, los bandes, a ir a No zij! ¡Esto es, vamos a ver! ¡Osturía! ¡Vamos a la república de los bandas! La Iglesia de Jesucristo de los Santos 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 de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días